échate para acá si quieres aprender a hacer este rico postre saludable sin azúcar lo primero que vamos a hacer es pelar una papaya y sacarle las semillas y con bien pocos ingredientes, leche de coco, endulzante sin azúcar, agar agar y vamos a mover esa leche de coco para que esté bien cremosa la agregamos a una olla y vamos a añadirle agua, agar agar, el endulzante sin azúcar vainilla y cascarita de limón lo vamos a menear esa cremita de coco y ahora la vamos a verter en nuestra papaya la sellamos con la misma cascarita, la envolvemos y la ponemos en el refrigerador por 30 minutos y ya está nuestro postre, miren que rico, facilito, delicioso esos sabores entre coco, papaya y limón lo puedes combinar con tu helado vegano favorito, un poquito de coco rallado y almendras una cascarita de limón por encima y jarabe de arce le dan el toque extraordinario para que te chupes los deditos este postre es delicioso, saludable, cremoso, hazlo y cuéntame, te va a encantar um Gracias por ver el video